Esto en la nube, ¿ya? Muy bien. Bueno. Bueno, son temitas un poquito nuevos, ¿sí? Bueno, la semana anterior también habíamos visto algo sobre las progresiones, sucesiones. Cuando se sumaban o cuando se restaban, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver otra clase de sucesiones, pero en este caso ya no va a ser ni suma ni resta, sino van a ser multiplicaciones, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a utilizar ahora. Entonces, este tema se refiere a las progresiones geométricas, ¿ya? En las progresiones geométricas se utiliza la multiplicación. Vamos a ver entonces esta parte de las progresiones. Nos dice, una progresión geométrica es una sucesión en la que el cociente entre un término cualquiera, excepto el primero y su anterior, es una cantidad constante, ¿cierto? Esta cantidad constante se llama razón ahora. Las clases anteriores nosotros lo tomábamos como diferencia, ¿sí? Era la diferencia que nosotros teníamos que encontrar, pero ahora se llama la razón, ¿ya? De la progresión y se representa por la letra R, ¿sí? Aquí tenemos, ahora vamos a trabajar con la letra R. Ya no vamos a trabajar con la letra D, ¿ya? Término general de una progresión aritmética. ¿Qué nos dice en esto? En una progresión, perdón, geométrica, podemos obtener todos los términos a partir del primer término y de la razón, ¿ya? Y qué es lo que nosotros vamos, qué fórmula vamos a utilizar. Pero bueno, antes de utilizar la fórmula, vamos a empezar. Tenemos, por ejemplo, el primer término va a ser igual al primer término, ¿ya? Hasta allí no encontramos nada. Ahora, para encontrar al segundo término, ¿qué es lo que vamos a hacer? Al primer término le multiplicamos por la razón, por R, ¿ya? Vamos a ir multiplicando por la razón. Al tercer término igual, ¿sí? Al tercer término, ¿qué dice aquí? Multiplicamos al segundo por la razón, pero el segundo que es igual. Al primero por la razón, entonces razón por razón, se hace razón elevado al cuadrado. ¿Qué es lo que está pasando aquí? La razón es la que está cambiando. La primera es R a la 1. La segunda que es R al cuadrado, luego al cubo, luego a la cuarta y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, esta es una parte, una partecita como nosotros podemos ir encontrando al último término o al término general también conocido, ¿sí? Entonces, ahora sí recuerden que al principio a veces es un poquito difícil, pero ya con la práctica se vuelve raro, ¿sí? Vamos a ver, dice. Cada término de la progresión se obtiene multiplicando, como se dice aquí, el primer término por la razón elevada al número, ¿sí? La razón elevada al número que indica el lugar, ¿sí? Que ocupa dicho, dicho término, disminuido en una unidad. Eso quiere decir que a la razón siempre le vamos a elevar a una cantidad y le vamos a restar 1. Aquí está la forma. Por lo tanto, la expresión, como dice, de un término cualquiera, a sub n, que nosotros ya conocemos, tanto en la progresión aritmética, ya lo habíamos venido viendo, ¿no es cierto? A sub n es el último término, ¿sí? Entonces, aquí en esta parte, en esta progresión, a sub n va a ser igual al primer término que multiplica a la razón por n menos 1. Siempre le vamos a restar 1, ¿ya? Entonces, aquí está, que nos dice, a sub n es el enésimo término o el último término, a sub 1, el primer término, r la razón, ¿sí? De la progresión, n es igual al número de términos de la progresión, ¿ya? Entonces, ahora sí, les voy a ubicar aquí, sí, solo un pequeño ejercicio, ¿sí? Para que ustedes lo vayan viendo. Por ejemplo, yo empiezo con 1, ya, es el más fácil. Si este número, el siguiente es el 2, el siguiente es el 4, el siguiente es el 8, el siguiente es el 16, y así sucesivamente, ¿ya? ¿Cómo nosotros vamos a encontrar aquí la razón? No puedo encontrar la diferencia aquí, porque en este caso, por ejemplo, aquí hay 1, ¿no es cierto de diferencia? Aquí hay 2. Para la diferencia, cuando nosotros restamos, tiene que darnos la misma, pero en este caso, como no es la misma, ¿sí? Vamos nosotros aquí a ver, aplicando la progresión geométrica, en la razón que sería de dividir, ¿sí? Esta es la que sería de derecha hacia la izquierda, así mismo como en las progresiones aritméticas, de derecha hacia izquierda restábamos, pero ahora vamos a dividir, ¿sí? Para nosotros poder encontrar la razón, fíjense bien aquí, tenemos R, que va a ser igual, de derecha hacia izquierda. Vamos a empezar con este, sería 2, y le divido para 1. ¿El resultado cuánto me da? 2 mismo. Verifiquemos con el siguiente, ¿ya? Vamos a ver si es que nos da lo mismo. Tenemos 4, y esto lo dividimos para 2. 4 dividido para 2, ¿a cómo les da? A 2 mismo. Aquí está. Entonces, cada vez que nosotros vamos a ir dividiendo, estamos obteniendo el 2. Eso quiere decir que está multiplicando por 2. Así vamos nosotros a ir encontrando la razón. También les pueden venir fraccionarios, no se preocupen por eso, ¿sí? Tenemos que, bueno, si nosotros ubicamos de esta manera la razón, simplificamos y trabajamos con fracciones, ¿sí? Entonces, vamos nosotros aquí a encontrar de esta manera la razón, dividiendo. Perdón, licenciada, ¿multiplicando o dividiendo? No, para encontrar la razón dividimos. Y para encontrar los siguientes términos, ¿qué hacemos? Con esa razón, ¿qué hacemos? Multiplicamos. Multiplicamos. Obviamente tenemos que multiplicar. La razón dividimos, ¿sí? Para encontrar la razón dividimos. Entonces, y para encontrar los siguientes términos, utilizamos la razón. ¿Y qué hacemos con la razón? Multiplicamos por 2. Por ejemplo, 16, ¿por cuánto es la razón? Por 2. ¿Qué sería? 32. 32. Estamos multiplicando, o sea, les estoy diciendo aquí que para encontrar este numerito, dividimos, ¿no es cierto? Entonces, para, en cambio, hallar el siguiente número, multiplicamos por esta razón que nosotros tenemos aquí, ¿sí? Vamos a ver, vamos a ver aquí, con un ejemplo lo van a entender mucho mejor. Miren aquí, tenemos, dice, determina el noveno término de la progresión. Aquí utiliza doble signo de división en la progresión geométrica, ¿sí? Entonces, si es que encuentran este signo de división doble, es progresión geométrica. En la aritmética es uno solo, ¿sí? Si es que encuentran en algunas situaciones, ¿sí? Miren aquí, tenemos, primerito, 10, 20, 40, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Se obtiene la razón al dividir uno de los elementos entre su antecesor. Eso quiere decir que está dividiendo, por ejemplo. Está dividiendo aquí R, 40 dividido para 20, ¿sí? También aquí lo que está haciendo es simplificar, ¿ya? Está aquí sacando, por ejemplo, la mitad de 40, 20, la mitad de 20, 10. Y aquí 20 dividido para 10, ¿qué les da cuánto? A 2. Entonces, la razón ha sido 2, ¿ya? La razón ha sido 2, ¿ya? Vamos a ver entonces. Ahora, miren, vamos a ver los datos acá. ¿Qué nos dice todos los elementos? A sub 1, ya sabemos cómo encontrar, es el primer término, en este caso es 10. La razón, aquí está, la división de estos dos números, ¿sí? De derecha hacia izquierda, nosotros vamos a ir dividiendo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? La razón es 2. N es igual a 9 porque nos dice el noveno término. Entonces, n vale 9, tal como lo hacíamos en el otro, en el otro, en el otro, nosotros con los otros ejercicios. Sacábamos primero los datos. Entonces, ahora sí vamos a utilizar la fórmula. Y esta fórmula es más chiquita, ¿sí? Dice, al sustituir se obtiene el noveno término, ¿ya? Entonces, tenemos aquí la fórmula, a sub n, que es igual a sub 1 por r, perdón, elevado a la n menos 1, ¿ya? En donde nos dice, a sub 9, porque n vale 9, ya lo tenemos aquí, es igual a a sub 1, que vale 10. Y si ustedes se fijan aquí, a la r la están ubicando entre paréntesis. ¿Por qué? Le ubicamos entre paréntesis, porque hay veces que la razón a veces es negativa, ¿ya? Entonces, así también nosotros tenemos que ir ubicando aquí entre paréntesis, porque ya les digo, a veces puede ser negativo. Y porque está multiplicado, ¿no? Exacto, y porque está multiplicando, correcto. ¿Ya? Muy bien. Y también aquí tenemos la razón que vale 2, y esto elevamos a la 9 y restamos siempre 1, ¿ya? Y hacemos esto, igual a 10 por 2 elevado a la octava. Pilas aquí, mis queridos estudiantes. En esto ustedes no pueden multiplicar, ¿sí? No podemos multiplicar todavía, porque la primera parte que nosotros tenemos que realizar es esto. Las potencias, ¿sí? Los exponentes tenemos que realizar, tenemos que encontrar su potencia, su resultado, ¿ya? Entonces, ¿qué está resolviendo aquí? ¿Alguien, alguna pregunta está ahí? No. Ya. Entonces, ¿qué es lo que resuelve aquí? 2 elevado a la octava. En este caso es 256. Ahora sí, lo multiplica. Primero elevamos, resolvemos el exponente y luego multiplicamos. En este caso, el último término ha sido 2,560. ¿Ven? Aquí, este de aquí vamos a utilizar esta formulita, que es la principal. Así es que, por favor, irán anotando la fórmula, ¿ya? A ver, vamos a ver otro ejercicio. Bueno, fíjense bien, no les voy a dar todo el ejercicio, no les voy a ubicar. Vamos a ver cómo nos va. Sí, solo voy a subir un poquito, ¿ya? Hasta, bueno, ahí dejemos. Vayan a hacer ustedes este, encuéntrenme la razón de este de aquí. A ver, ¿quién me encuentra la razón de este número de aquí? Tenemos 200, 100 y 50. ¿Cuál es la razón? A ver, ¿quién me dice? A ver. 2. ¿La razón es? 2. Bueno, vamos a ver, ¿alguien más? Menos 2. Vamos a ver, ¿alguien más? ¿Qué hacíamos? Dividir. 0.5. ¿Infracciones? 1 medio. 1 medio. Miren, ¿qué es lo que va a hacer aquí? Vamos a dividir 100 para... 200. ¿Ya? En este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Simplificar. 2 ceros, 2 ceros y esto nos da a 1 medio. Y si se fijan aquí, no está ningún signo. Aquí entre los dos no hay signo. ¿Sí? Entonces, la razón va a ser 1 medio, no menos 1 medio. Aquí yo sé que está de bajada los números, pero es porque aquí estamos multiplicando por 1 medio. Estamos multiplicando por la mitad. Rara vez será que ustedes vean aquí un signo negativo. ¿Cómo se van a fijar? Dándonos en cuenta que va a irse alternando. Más, menos, más, menos, más, menos. Allí sí va a existir la razón que va a ser negativa. Pero cuando exista alternados aquí los números, los signos. Más, menos, más, menos, más, menos. Allí sí va a existir el signo. Pero en este caso, si todos son positivos, ¿sí? Si todos son positivos, entonces la razón aquí siempre es positiva. A ver, dígame. Bueno, sigamos entonces. Listo, entonces. La razón va a ser aquí 1 medio. Porque nosotros hemos simplificado. Si ustedes quieren encontrar esto también, 50 para 100 también, que les va a dar a 1 medio. ¿Sí? Disculpe, Lizzie. Dígame. La mitad de 100, 50, ¿no es cierto? La de 200 sale 100. Y de ahí se le divide o se sigue sacando la mitad. Aquí verán, encuentran la razón de esta manera. Si ustedes utilizan los dos primeros, utilizan estos dos. ¿Sí? Si usted utiliza estos dos de aquí, utiliza solo esos dos. Aquí sería 50. ¿Sobre cuánto? Sobre 100. Entonces, ya. La cincuentava es 1 y la cincuentava de 100 es 2. Ah, ya. Ajá. Entonces, así sería 1 medio. Y claro, obviamente es haciendo la mitad, la mitad, la mitad, la mitad, la mitad. ¿Sí? ¿Estamos? Victoria, déme apagando micrófonos. A ver, dígame alguien más. A ver, de Victoria Calderón está hablando. A ver, voy a apagarles aquí. ¿Sí? Vamos a ver entonces. Ahora sí, vamos a ver cómo está desarrollado el eje. ¿Sí? Y miren aquí, aquí está. Los datos, que es lo principal que tenemos que sacar, nos dice A sub 1 que vale 200. R que vale la división entre 100 y 200 o 50 y 100, que es lo mismo. En este caso nos va a dar la razón, un medio. Y N vale 7. ¿Ya? N vale 7. ¿Sí? Ahora. Dice, para, a ver, luego para encontrar el séptimo término se sustituye en la fórmula. Entonces, esta es la fórmula que vamos a utilizar. ¿Sí? Para encontrar siempre el último término. A sub 7 que va a ser igual a, en este caso a sub 1 que vale 200 por, entre paréntesis, un medio. Y ese un medio está elevado a la N menos 1 que sería 7 menos 1. En este caso que sería 6. ¿Sí? Entonces, seguimos escribiendo tal como está porque recuerden que primero nosotros tenemos que resolver es el exponente. La primera parte que nosotros tenemos que resolver. 1 a la sexta es 1 y 2 a la sexta es 64. Entonces, lo que hacen aquí es, pueden ustedes multiplicar. 200 por 1 ya, 200. Y sobre 64. Y aquí luego simplifica. ¿Sí? Aquí están simplificando. La octava, perdón, la, claro. La octava de 64, ¿cuánto es? Es 8 y la octava de 100 es 25. Pueden ir sacando poco a poco la mitad, la mitad. Luego sigue otra mitad y otra mitad. ¿Sí? Ya depende de ustedes cómo quieran irse acomodando aquí también. ¿Ya? Entonces, aquí la, el último término ha sido 25 sobre 8, el séptimo término de esta progresión geométrica. ¿Sí? De esta progresión geométrica. 25 sobre 8. ¿Ya? ¿Ya? Bueno. A ver, antes de darle los despejes, ¿sí? Esta parte de aquí, vamos a repasar un ratito estos 5 ejercicios que nosotros tenemos. Los primeros 5 y después vemos el otro tema y luego nos vamos a los otros 5 ejercicios, ¿sí? A ver, fíjense bien en la número 6. También en la número 3, pilas con esa parte. Vamos con la número 1, perdón. Aquí la 1 es el sexto término de. Primerito lo que van a hacer es encontrar los datos. Pongámosle. A sub 1. ¿Cuánto vale A sub 1? A ver. Un tercio. Ya, vamos a ir ubicándonos, ¿cierto? En este caso es un tercio. Ya, muy bien. Tenemos N que vale. 6. 6 porque es el sexto término. Muy bien. Ahora sí vamos a encontrar la razón. Y aquí está en donde les decía cuando viene con signo negativo. Ya, vamos a dividir, ¿sí? De derecha hacia izquierda. También pueden utilizar esta. Como esta. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. ¿Cuánto es? A ver, ¿quién sacó? Menos 3. Menos 3. Menos 3. Correcto. ¿Ya? Entonces, tienen que dividir 3. Dividir para menos 1. ¿Sí? Más para menos. ¿A qué es igual? A menos 3 para 1. A 3. Aquí está. Aquí es. Ustedes aquí ya van viendo cuándo les va a dar negativo. ¿Sí ven? No es como en la progresión geométrica. Perdón, en la progresión aritmética. Que cuando iban bajando era porque la diferencia era negativa. ¿No es cierto? Allí era negativo. Pero aquí es un poquito diferente. Cuando existe signo negativo alternado, allí va a ser la razón negativa completamente. ¿Sí? Ahora sí. A ver. Tenemos la fórmula. ¿Sí? Voy a ubicar aquí. A sub n igual a a sub 1 que multiplica el puntito de multiplicación en el caso de que quieran ubicar a la r elevado a la n menos 1. ¿Ya? Ahí está. Y reemplazamos. Vamos a ir reemplazando. A ver. Tenemos. A sub n. Pero n ¿cuánto vale? Vemos que vale. 6. Igual. A sub 1. ¿Dónde está la sub 1? ¿Cuánto vale? Un tercio. Entonces aquí también ubicarán bien las fracciones. ¿Sí? Un tercio. Por. Abrimos paréntesis. La razón que es. Menos 3. Menos 3. Menos 3. Menos 3. Fíjense bien cómo estoy ubicando la fracción y la razón. La razón porque no es fracción. Sí. Es un número entero. Está en la parte del numerado. Sí. Tal como está. ¿Ya? Y este 3, ¿qué tenemos que hacer? Elevarle a la 6. Menos 1. Darle 1. Está muy bien. Eso quiere decir que tenemos. A sub 6. Igual. Un tercio. Lo escribimos tal como está. Por. 6 menos 1. 30. 1. A la 5. Bien. Entonces. A sub 6. Es igual a un tercio. Por. Paréntesis. Miren aquí. Cuando tengo el exponente. Impar. Y la base es negativa. El resultado siempre va a ser. Negativo. Negativo. Ya. Entonces. Ahora sí ustedes van a multiplicar. 3 por 3. 9 por 3. 27 por 3. 81 por 3. Menos 243. Menos 243. Ya. Y aquí sí pueden simplificar. ¿Ya? O sea. La tercera. 1. Y la tercera de 243. Y la tercera de 243 es. 81. 81. Entonces. Sacamos del resultado. Y tenemos que. A sub 6. Es igual. Más. Un tercio es positivo. Y este es negativo. Más por menos. 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 ¿Y no? 81. ¿Y no? 81. Ahí está. Ahora sí, mis queridos estudiantes. Preguntas. No se queden con dudas. Por favor. Sí. Licenciada. Disculpe. A mí se me fue el internet. Ya. Podría explicarme, por favor. Ya. A ver. Vamos a repetir una partecita. Ya. Recuerden sacar los datos primero. Recuerden, tenemos a sub 1 por ser el primer término, un tercio. N les está dando aquí, el sexto término. Y la razón tenemos que irle dividiendo de derecha hacia la izquierda. Ya. Entonces vamos a. Ya es de dividir esa. Ya. En este caso es de dividir. Antes, ¿qué teníamos que hacer? Restarle. ¿No es cierto? De restar, sí. Ajá. Pero ahora ya no vamos a restar. Vamos a dividir para encontrar la razón. Aquí se va. La razón. Sí. Entonces, tenemos que dividirle más para menos a menos. 3 para 1 a 3. Y vamos a ir reemplazando en la fórmula que nosotros tenemos aquí. A sub n vale 6. Es igual a a sub 1. A sub 1, por ser el primer término, vale un tercio. Esto que multiplica a. Entre paréntesis. Menos 3. Cerramos paréntesis. Y a la n, recuerden que 6, siempre le vamos a restar 1. Sí. Tenemos aquí, nos queda elevado a la quinta. Sí. Y recuerden que cuando nosotros tenemos la base negativa y el exponente impar, el resultado siempre se va a hacer negativo. Sí. Entonces, 3 a la quinta es 241. Y aquí aprovechamos simplificando, sacando la tercera 1 y la tercera de 243 es 81. Más por menos, menos. 1 por 81, 81. Gracias, licenciada. A ver, alguien se adelantó con el segundo ejercicio. ¿Es un medio? ¿Tienes razón? No, no es un medio. Dicen, pero sale 0.5. 0.5. No, no sale 2. Eso. ¿A quién le salió 2? 12 es la razón. Pero falta algo ahí. Menos 2. Menos 2. Pero 4 dividido para 8 es 2, licenciada. Ah, no, yo estoy acá abajo. Malis. No. Estoy acá arriba, acá arriba. Estamos en el 2. Es un medio, licenciada. Sí, un medio sale, un medio sale. Yo estoy fijándome, perdón, en la parte de abajo, mil disculpas. Sí, en la parte de acá. Y tienen toda la razón, es un medio. Es un medio, recuerden la razón. A ver, tal vez alguien encontró el resultado. A ver. Vamos haciendo este ejercicio. Estos ejercicios son súper fáciles, ¿ya? Un ratito. Un ratito. Un ratito. Vamos a ver. Voy a borrar el ejercicio de acá para poder realizar el. ¿Sí? Licenciada, creo que, creo que yo pude. Ah, vamos a ver, Fabián. El resultado es 1 sobre 32. Veamos. Déjeme verificar cómo está. Puede que sí. Ya le muerto, ya. Ya. A ver, Juan Miguel Brito, por favor, ese micrófono. Se ve, licenciada. Señor Juan Miguel Brito, por favor. Sí, licenciada, están aquí mis amigos. Pero ya saben muy bien que tienen que apagar los micrófonos. Dicen si se ve por ahí. Ya. A ver, tenemos 8, sería. Sí le resta. Ay, 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 si está restado. Sería 1, sería 2, 5, 6, 7, 8, 8. Ya, muy bien. 1 sobre 32, a ver. ¿1 sobre? 32. Ya, 1 sobre 32. Muy bien, ahí estamos bien. Gracias. Listo. Para el resto. ¿Alguien más de repente? Dicenme, regala un minutito, se me descarga mi laptop. Voy a buscar el cargador, por favor. Ya, no se preocupe, Fabián. ¿Alguien más? Sí. A ver, ¿alguien más? Listo en a mí, ya me salió. ¿Cuánto le salió? 1 sobre 32. 1 sobre 32. Ya, déjeme verificarle cómo está. A ver. Ya, correcto. Muy bien. Estamos bien. Este está más fácil que conocer este procedimiento. Sí. Ese está súper facilito, ¿sí? Recuerden, tenemos A1 que vale 8. Voy a poner acá N que vale 9. ¿Sí? Y la razón que siempre vamos a irle dividiendo. ¿Sí? En este caso, bueno, ustedes lo dividieron 4 para 8. ¿Sí? Simplificaron. En este caso les da a un medio. ¿Ya? Un medio va a ser la razón. Tenemos entonces la fórmula que es A sub N igual a A sub 1 que multiplica a la razón elevado a la N menos 1. ¿Sí? Entonces, A sub N que vale 9. Y A sub N que vale 8 por ser el primer término. Y esto lo multiplicamos por la razón que vale 1 medio. ¿Sí? Y R, perdón, N que vale 9. Le restamos 1. ¿Sí? Entonces, A sub 9. 8 por 1 sobre 2, un medio elevado a la octava. Esto les daba a 8 por 1 sobre... 256. 256. Ya, y simplifico. ¿Sí? Bueno, dejemos esto entre paréntesis. Perdón. Paréntesis. ¿Sí? Y pueden simplificar o multiplicar 8 por 1 y luego dividirle para 256. ¿Sí? La octava 1 y la octava... 32. 32. ¿Sí? Ahí está. 1 sobre 32. Muy bien. El tercero, tal vez alguien lo encontró. Sí. A mí me salió menos 80. Menos 80. Vamos a ver. Sí, me salió 80 positivo. A simple vista, correcto. Y a simple vista, sí. Porque miren aquí, solo son 5 términos. 1, 2, 3. 4, ¿cuál es? 40. Es positivo. Y el otro es menos... 80. 80. A simple vista. ¿Sí? Pero recuerden que cuando nosotros tenemos ya términos ya demasiado grandes, entonces aquí ya utilizamos la fórmula que tenemos aquí. ¿Sí? A ver. A sub 1, ¿vale? Menos 5. 5. N, ya saben que vale 5. En este coincide. La razón, ya. Para que todos vayan haciendo. Para que todos vayan haciendo, haránle con todo el procedimiento cuando presenten las hojas, por favor. ¿Sí? 10. Dividido para menos 5. 5. Más para menos da menos. Y es dividido para 5, es da 2. Entonces, aquí está la razón. En este caso va a ser negativo porque tiene que irse intercalando, ¿ya? Entonces, ya tenemos a sub n, que vale en este caso 5. 5, ¿sí? Es igual a a sub 1, que vale menos 5. Abrimos paréntesis, por menos 2. Ese menos 2 le multiplicamos. Perdón, le elevamos a la 5 menos 1. ¿Sí? Hay veces que ustedes en esta partecita, ya mentalmente algunos lo pueden ir haciendo directamente, ¿sí? Sería menos 2 a la cuarta. Sería menos 5 por... ¿Cuánto sería 2 a la cuarta? 16. Más por menos, menos. 16 por 5 es... 80. Ya, copiaron. Bueno, eso me indica que todos han copiado, creo. A ver, nos quedan dos últimos ejercicios de aquí. A ver. A sub 1. 2.5. Están 2.5. ¿Qué en fracciones cuánto será 2.5? Cuarto. 1.5. Tenemos 2 dólares con 50 centavos. 1.5. 1.5. 5 medios, dice. 5 medios. Aquí tienen claro, 5 dólares. Y lo dividen para 2, esto es 2.5. Ahí está. También pueden trabajar con esto, ¿sí? Vamos a ver. ¿También podemos trabajar con 2.5? Sí, también pueden trabajar con 2.5. Ya. Es igual a... N, ¿vale? 7. A ver, ¿cómo encontraron aquí la razón? Un medio. Un medio. Sí, porque los números de arriba son iguales. Solo dividimos el 8 para el 4 y el 4. Sí. Ya. Bueno, sí. Vamos a comprobar, pero con todos. Ya, porque sí, obviamente arriba son iguales. Entonces, aquí se lo están multiplicando por un medio, un medio, un medio, un medio, un medio. ¿No es cierto? Ajá. Ajá. Correcto. Pero dejémosle con los pasos para que pongan así que les vengan otros datos. 2, ¿sí? Voy a ponerlo así, ya, dividido para 5 cuartos. Voy a hacer más fácil para que no hagan extremos con extremos y medios con medios porque ya a veces saben confundirse. Voy a poner otra vez copios, 5 octavos. Entonces, esto lo paso a multiplicación invirtiendo la segunda parte. Voy a poner el 4 aquí y el 5 abajo y allí sí podemos simplificar. La quinta, la quinta se va. La cuarta 1, la cuarta de 8 es 2. Entonces, allí tenemos un medio. Un medio. ¿Sí? Un medio tenemos aquí. A ver. A sub n. Recuerden siempre dejar ubicada la fórmula, ¿sí? Por r elevado a la n menos 1. Entonces, tenemos a sub 7. A ver, ¿quién sacó? Bueno, yo no sé qué todavía. Yo. Vamos a ver, 5 sobre 24 me dice. Vamos a ver. Verá que es al doble. Oye, ya, 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 ya. ¿Ya se dio? Ya. Ah, muy bien. A ver. 5, 24. 5, 24. ¿Sí? 5, 24. No creo porque verá que es al doble, el doble, el doble, el doble de 8, el doble, el doble, el doble. Un medio de la sexta es 1 sobre 12. Ah, creo que está. Ah, perdón. No, no, no. Estoy mal. Estoy mal. Estoy mal. Estoy mal. 5, 125, 5 sobre 126, creo. 5 sobre 128. 128, sí. Eso sí puede ser. Sí, sí. 128, Liz. Ah. Tenemos 5 medios. 1 sobre 2 a la sexta. ¿Cuánto es? 64. 128, sí. 5 sobre 120. 5 por 1, 5. Ahí está. Tienes razón. 64 por 2, 128. Ahí estamos. ¿Ya? A ver, me resuelven el último. Rapidísimo. Profe. Sí, dígame. Una pregunta. Del 1 al cuadrado de donde le puse ese 6 elevado. Es que es la fórmula N. Esperen un minutito, le cambio aquí. Recuerda que tenemos N y a este le restamos 1. Entonces, N, ¿cuánto vale? Ah, ya. Le restamos 1. Entonces, 7 menos 1 nos da a 6. Sí. Listo. Gracias, Pro. Ah, muy bien. Muy bien. A ver. Dice, ¿me escucha? Dígame, don Máximo. Pero, Alice, yo le entendí casi todito, casi. Casi, pero. ¿Cómo le hago para que salga el 128? O sea, yo sé que hay que multiplicar 5 medios por 1, 1 64 avos, ¿no? ¿Cómo le hago eso? ¿Nos puede indicar? Para sacar el 128. Sí. 2 por 2. El de 2 por 4. Ah, siempre le multiplico solo los 2 de abajo y le pongo el exponente. Y eso es todo. Exactamente. Eso es todo. Vio que casi le entendí. Gracias, dice. No se preocupe. Ya. A ver, ¿alguien más? El último. Dicen como, a ver, me quedé ahí en la parte de hacerle fracción a la R. Y me sale 0.33. 0.33. Dejen la infracción. Ya. Ahí, pero es que eso dicen, ahí me percibí. ¿Cómo le hago? A ver, ¿qué tenemos? A sub 1, ¿qué vale? Menos 9. Menos 9. N, ustedes ya sacaron que vale 10. 10. La razón. Tenemos que dividir la derecha hacia izquierda. superior para inferior, ¿sí? Sería menos 3 y lo dividimos para menos 9. ¿Sí? Con todo y su signo. Menos para menos. A más. La tercera 1 y la tercera de 9 es... 3. Entonces, esto nos queda 1 sobre 3. Ya dicen, gracias. 1 sobre 2.187, licenciada. Menos 1 sobre 2.187. Menos 1 sobre 2.187. Sí, eso me salió a mí también. Ajá. 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 Vamos a ver. ¿Alguien más? Ya. Bueno, ya tenemos dos comprobaciones aquí. ¿Sí? A mí también me sale lo mismo. Ya, entonces. Estamos muy bien. Ya ven, le salió rapidísimo, ¿no es cierto? Estas sí se fueron rapidísimo. Ya. Recuerden, no voy a poner la fórmula, pero ustedes en cada ejercicio siempre ubiquen la fórmula, ¿ya? A sub n que vale 10. Eso quiere decir que tenemos menos 9, que es el primer término que multiplicamos por un tercio. Y a esto le elevamos a la 10 menos 1. ¿Sí? Entonces, A sub 10, que va a ser igual a menos 9, que multiplica a 1 sobre 3. 10 menos 1, 9. Sería menos 9 por 1. ¿Sobre cuánto les dio 3 a la novena? 19,683. 19,683. Igual a la novena 1 y la novena de esto que les da cuánto? 2,187. 2,187. Ya. Ahí está. Ahí está. Estaba súper fácil, ¿no es cierto, el día de hoy? Sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora sí vamos a ingresar a algo, ¿ya? Algo más para poder realizar los últimos ejercicios que tenemos acá. Esta nos hemos demorado una horita con resueltas y todo de los ejercicios. con resueltos, ¿sí? Con desarrollos. Voy a borrar. Ya. Ya. Ahora sí. Vamos, subimos en la parte de acá y vamos a utilizar la fórmula. A ver. Vamos a irnos acá mejor, para irnos paso por paso, porque ahí está directamente las fórmulas, ¿sí? Lo que sí, irán sacando, por favor, un formulario que al último sí les he de pedir para que, para ver si es que están o no están desarrollando los ejercicios, ¿sí? Y esas fórmulas sí les he de ir preguntando. A ver, la fórmula principal que ustedes tienen, ¿sí? Es a sub n igual a qué? A sub 1 por r elevado a la n menos 1. Esta es la fórmula que ustedes tienen, que es la parte principal. Ya. Lo que nos está pidiendo aquí se dice, fórmulas por obtener el primer término, el número de términos, y la razón. Necesitamos encontrar estas fórmulas porque va a haber, a veces va a cambiar algunas cosas, algunos datos. No siempre nos van a pedir el último término, sino también el primero o la razón o n, ¿ya? Vamos aquí a ubicar. Primer. Término. ¿Sí? ¿Cómo vamos nosotros a encontrar el primer término, ya? Listo. Recuerden, ¿qué es lo que hacíamos antes para despejar? Voy a dar la vuelta. No es cierto, que es más fácil de esa manera, ¿ya? Vamos a dar la vuelta. Tenemos a sub 1 por la razón elevado a la n menos 1. Esto es igual a la sub 1. Esto es igual a a sub n. ¿Qué le está estorbando a la sub 1? Toda esta parte de la... ¿Qué son? Ya. Lo que está multiplicando pasa... Dividiendo. 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 Y ya tenemos despejada el a sub 1. A sub 1, entonces ha sido igual a a sub n sobre la razón elevado a la n menos 1. Bueno, ya está despejadito el primer término, ya. Siguiente. Vamos al siguiente. No, ahorita ahí ya están hechos balas todos. Vamos a encontrar la razón. A ver, ahora sí. Ahí quiero ver con este. El mismo procedimiento vamos a hacer. Vamos a dar la vuelta, ¿sí? Y ubicamos a sub 1 por la razón elevado a la n menos 1. Esto es igual a a sub n. Ya. Ahora, ¿qué le está estorbando a la razón? Obviamente el n elevado al exponente, pero aparte de eso le está estorbando a la sub 1, que está multiplicando, ¿no es cierto? Y lo que está multiplicando pasa... Dividiendo. Dividiendo. Entonces aquí va al revés. A sub n lo divide a a sub 1, ¿cierto? Lo va a dividir. Lo contrario de la potencia, ¿cuál es? Lo que está potenciando pasa. Radijando. Y eso es todo. Y tenemos que r vale a la raíz n menos 1. Vamos a ubicar aquí. La raíz n menos 1 de a sub n sobre a sub 1 de toda la fracción que se encuentre al otro lado. Cuidado solo de la parte de arriba. No es solo al numerador, es a los dos, ¿sí? A ambos, al numerador y al denominador. ¿Ya? Y por último, ¿qué nos hace falta? A ver. El número de términos. Y aquí les quiero ver, a ver, quiénes se acuerdan de algunos procedimientos que ya hemos venido haciendo. Estamos yendo a mezclar. A ver, ¿quiénes se acuerdan de los logaritmos? Aquí vamos a utilizar logaritmos. ¿Ya? Vamos a ver por qué. A ver, vamos a hacer lo mismo, tal como está todo esto, ¿sí? Aquí tenemos a sub 1 por la razón elevado a la n menos 1 es igual a a sub n. ¿Ya? Listo. Ahora, voy a dejar aquí la razón, porque la razón está con la n menos 1, ¿sí? Este es igual a a sub n sobre a sub 1. Pero aquí yo tengo la n como exponente. A ver, ¿quién se acuerda qué es lo que tenemos que hacer aquí? Tenemos base, exponente, potencia. A ver, esos logaritmos. Cambio de base. A ver, ¿quién se acuerda? Teníamos, voy a poner aquí la formulita. Teníamos, por ejemplo, y elevado, pongamos aquí a otra letra a la x, igual a n. A ver, pongámosle aquí, pongámosle n. Ya, no hay problema. Puede ser con cualquier letra. Esto hacíamos el cambio de base y ubicábamos logaritmo en base y de la potencia es igual al exponente. ¿Se acuerda? Ahí está el cambio de base. Logaritmo en base y de la potencia es igual al exponente. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que aplicar aquí para poder despejar, en este caso, el exponente n menos 1, ¿sí? Y vamos a ver entonces acá. A ver, logaritmo. ¿Cuál es la base aquí? La razón. La razón. Logaritmo en base r. De la potencia. ¿Cuál es la potencia? N menos 1. ¿Perdón? N menos 1. A ver. La potencia es. N. ¿A sub n? N. A sub n sobre a sub 1. Esta es la potencia. Este es el resultado que tenemos aquí. ¿Sí ven? En vez de n, tenemos a sub 1. Esta es la potencia. La potencia, recuerden, que es el resultado. Claro. Ya. A sub n sobre a sub 1. ¿Sí? Y esto es igual a la, al exponente n menos 1. Ya tenemos aquí. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué está haciendo el 1 a la n? Restando. ¿Pasa? Sumando. Y le voy a poner al revés, ¿sí? Voy a poner acá n. ¿Sí? Tenemos logaritmo en base r de a sub n, que, bueno, aquí voy a ubicarle así. A sub n sobre a sub 1. Y a esto le sumamos, ¿cuánto? 1. 1. ¿Quién se acuerda de esta partecita de aquí? La división pasamos a, para que no se quede de esa manera. De la división, ¿a qué pasábamos? A la multiplicación. No estamos despejando aquí. En los logaritmos, si tenemos división, para distribuirle, ¿qué teníamos que hacer? Fracción. Menos, recuerden esto. Eso no me acuerdo. No se acuerdan. Qué horror. Ahí está. Logaritmo en base r de a sub n menos logaritmo en base r de a sub 1. Y a esto le sumamos. Más 1. Más 1. Ahí estamos. Sí. Aquí sí vamos a tratar de, bueno, en el caso de que hay algún ejercicio con n, que tengamos que buscar n. Entonces, esta es la fórmula que ustedes ya tienen aquí despejadita. Sí. Ahí está. Dicen, y estas fórmulas son las que tenemos que tener. Sí. ¿Cuántas tenemos más aquí? Una, dos. Y la principal es? Cuatro. Ajá. Desde aquí vamos a partir. Recuerden que, bueno, me olvidé de poner el título de esta. Esta de aquí es el último término. Sí. Desde aquí vamos a partir. ¿Ya? ¿Listos? Ahora sí, vamos a realizar los ejercicios y van a recordar estos, estas formulitas para ver cuál de ellas es la que se necesita, ¿sí? ¿Cuál de estas que se necesita? Por favor, ustedes tienen, iránlo anotando, ¿sí? Iránlo anotando. Vamos a ver. Incluso está aquí también. Bueno, aquí le ubican de otra manera la N, ¿sí? Pero mejor lo dejo. ¿Cómo está? La otra más pequeñita, ¿sí? Quieren, también pueden utilizar esta fórmula de aquí. Aquí está la N también, de otra manera escrita. ¿Ya? Bueno, vamos a ver. Estas ya hicimos, ¿sí? Las cinco primeras ya hicimos. Vamos a ver que acá dice. Dados algunos elementos de una progresión geométrica, haya el elemento que se pide. O sea, no siempre va a ser el último término, sino otros más. Vamos a encontrar primerito los datos. A ver, ¿qué nos dice? El primer término. Si la razón es. ¿Qué nos está dando aquí? La razón. La razón. Ya nos está dando directamente. Es un medio. Y el sexto término es. El último término. El último término, que es a su. N. A sub N, que vale. Uno sobre dieciséis. Pero aquí también ya les está dando N. N, ¿cuánto vale? Seis. Seis. ¿Qué les está dando? Eso quiere decir que tenemos que encontrar quién. El primer término. El primer término. El A sub 1 es el que nos hace falta. A ver, denme la fórmula del A sub 1. A sub 1 es igual a A sub N sobre la razón N menos 1. A sub 1 es igual a A sub N, ¿cuál es el primer término? El primer término. Si la razón es un medio y el sexto término es un sexto, un dieciséisavo, entonces nos está pidiendo aquí el primer término. ¿Ya? Vamos a ubicar entonces los datos. Tenemos. A ver. A sub 1 igual a A sub N. ¿Cuál es el último término? Uno sobre. Voy a ubicarle más a casito, ¿sí? Por el espacio, ¿ya? A sub 1. Que va a ser igual a 1 sobre 16. Y todo esto dividido para la razón. Y la razón es. Un. Medio. Medio. Y esto elevado a la N, que vale ¿cuánto? Seis. 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 Uno. ¿Ven? Aquí está. Solo estamos yendo, reemplazando en los datos que nos están pidiendo aquí. A sub N, que es el último término. Uno sobre dieciséis. Sobre. Aquí está. Voy a ponerle este sobre mejor con otro color para que le puedan diferenciar, ¿sí? Sobre la razón. La razón es un medio y esa razón está elevado a la N menos uno. Pero N vale ¿cuánto? En este caso. Seis. Y a eso le restamos uno. Igual. Está el uno sobre dieciséis. Seguimos escribiendo tal como está. Porque primerito necesitamos desarrollar la parte de abajo. ¿Sí? Que sería un medio elevado a la 5. 5. ¿Sí? Uno sobre dieciséis. Sobre uno. A ver. Dos a la quinta ¿cuánto es? Treinta y dos. Treinta y dos. Muy bien. Muy bien. Igual. Bueno, aquí ya nos tocó hacer extremos con extremos. Uno por treinta y dos. Treinta y dos. Sobre dieciséis por una. Dieciséis. Dieciséis. Treinta y dos dividido para dieciséis. Dos. Dieciséis. Igual a dos. Ahí está entonces. ¿Cuál ha sido el primer término? Entonces, el A sub uno ¿vale? Dos. A ver acá. ¿Qué nos está pidiendo encontrar? A ver. ¿Quién me dice? ¿Qué les está pidiendo encontrar? El segundo término. Ah, el segundo término. Fíjense bien. El segundo término. Si su razón es menos dos y el séptimo es menos ciento veintiocho. A ver. Voy a borrar esto. ¿Qué les parece en este ejercicio si yo encuentro el primer término? ¿Será más fácil encontrar el primer término? A ver. ¿Será más fácil encontrar el primer término antes que el segundo? Porque si yo encuentro el primero y como tengo la razón. Al primero lo tengo que multiplicar ¿por cuánto? Por menos dos para encontrar el segundo término. ¿Sí o no? El último término y la razón. Ajá. Correcto. Entonces tenemos. A sub n que vale menos ciento veintiocho. Bueno, ya puse primerito el último término. N que vale siete. La razón que vale menos dos. Dos. Entonces aquí lo que nos conviene a nosotros es encontrar el a sub uno. El primer término vamos a encontrar. ¿Ya? Vamos a ver. A sub uno. ¿A qué va a ser igual? A ver. Que me diga la fórmula. Vamos a ver. Don Sergio. Dígame la fórmula del a sub uno. ¿Ya listo, profe? Multiplicado por rn. No, no. El a sub uno aquí es igual. ¿Cuál es el a sub uno? La fórmula del a sub uno. Del primer término para encontrar. Menos ciento veintiocho. La fórmula. La fórmula. ¿Anotó la fórmula para encontrar el primer término? ¿Qué hicimos en la pizarra? Por eso es a uno multiplicado por rn. No, no, no. No, esa no es la fórmula. Ese es el último término. A ver. ¿Quién le ayuda a Don? Sergio. A uno igual a n. A n. A n dividido r sobre n menos uno. Eso. Ya, ya, ya. Ahí está. No es que estamos yendo a encontrar el primer término. ¿Qué nos está pidiendo? Bueno, el segundo. Pero para encontrar el segundo necesitamos encontrar el segundo. Y después vamos a hacer otro procedimiento más, ¿ya? A ver. A ver, ahora sí. Tenemos a sub uno, que es igual a sub n. Ahora sí, don Sergio. ¿Cuánto vale a sub n aquí? ¿Cuánto vale aquí está? ¿Cuánto vale aquí está? Ya, eso entre paréntesis, menos dos, correcto. Entonces, ahora sí, ¿cuánto vale n? Siete. ¿Y a eso le restamos? Menos uno. Ya, menos uno. Sí, menos uno. Ya, gracias. Y las con los datos, ¿ya? Tenemos menos ciento veintiocho sobre, entre paréntesis, menos dos elevado a la sexta. ¿Sí? Igual a menos ciento veintiocho. Si tengo la base negativa y el exponente par, el resultado va a ser. Y dos a la sexta, ¿cuánto es? Sesenta y cuatro. Simplificamos. Ciento veintiocho dividido para sesenta y cuatro. Dos. Menos para más. Menos para más. Más. Menos. Menos. Menos para más. Menos. Menos. Ciento veintiocho dividido para sesenta y cuatro ha sido a. Dos. Menos dos. Menos dos. Eso quiere decir que ahora sí voy a poder encontrar el segundo término. Si el a sub uno vale menos dos. Entonces, ¿cuánto será el segundo término? A ver. Dos. A ver, voy a ubicar aquí la, 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 la. El dos será, Lizen. El primer término ya tenemos, vale menos dos, pero yo quiero encontrar el segundo. Por eso, dos, Lizen, no menos dos, sino dos es el segundo término. No. 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 ¿Cuánto? Menos cuatro. ¿Cuánto? Menos cuatro. Ya, bueno. Cuatro está bien. Pero positivo. Positivo, correcto. Tenemos que ir multiplicando por menos dos. Menos más, claro. Menos por menos, más, tenemos el a sub dos. Y dos por dos es. Cuatro. Sí, ahí está. Tenemos el a sub dos que ha valido cuatro. Van a ser ustedes la tres. A ver, la tres, ¿qué fórmula van a utilizar? A ver. La razón, si el primer término es tres quintos y el quinto es uno sobre ciento treinta y cinco. Me dice encontrar la razón. Entonces, busquen la fórmula de la razón. A ver, la parte de acá arriba ya voy a borrar, ¿sí? A ver, le voy a pedir a... Anita, doña Anita Mocha. Mande, licencia. A ver, vamos a ubicar con usted los datos nada más. Vamos a ver los datos. Me dice, tenemos que encontrar la... La razón. La razón. Dice, si el primer término, ¿qué quiere decir? Es el a sub uno. ¿Cuánto vale? A sub uno es tres quintos. Tres quintos. Y dice, y el quinto término es ciento treinta y cinco. O sea, que ese va a ser el... A sub... A sub N. N que vale uno sobre ciento treinta y cinco. Y N entonces, ¿cuánto valdrá? Cinco. Cinco. ¿Por qué nos dice aquí directamente? Sí. N vale cinco. Eso quiere decir que nos hace falta la razón. Gracias, doña Anita. Ya, licencia. Vamos. Darío. Darío. La semana anterior también pasó lo mismo. Bueno. Que conste. A ver, mi Giselle. Giselle. Mejía. Lice, yo le estoy haciendo en el cuaderno. Sí, sí, pero no, no. Yo le estoy llena de preguntas. Déjeme la fórmula de la razón. R a qué es igual. La R sería... ¿La fórmula, Lice? Sí, la fórmula, déjeme la fórmula. A ver esas formulitas. La fórmula, Lice, le digo yo. Espérame un ratito. Giselle, ¿y se la encontró? No, Lice, le estoy buscando. ¿Qué pasó? Que no ha anotado. La raíz es igual a N, menos uno. Sí, yo le estaba tomando capturas, Lice. La razón es igual a N, menos uno. Raíz de A. A ver, a ver. Vamos, vamos, vamos con... Vamos a ver, vamos a ver. A ver, doña Ruth. Sí, sí, le dicen él, estaba abierta. Raíz. La razón es igual a la raíz sobre N, menos uno. Raíz N, va menos uno. Sobre A, N, sobre A, 1. Ya, muy bien. Esta es la fórmula, por favor. Nos darán. Gracias, mi doña Rosita. Máximo. Dígame, Lice. Yo pensé que estaba bravo. Bueno, bueno, vamos a ver, reemplacemos. La raíz N, ¿cuánto vale? N vale cinco. Cinco, ¿y a eso le restamos? Uno. Uno, muy bien. A sub uno, ¿cuánto vale? Tres quintos. Ya. Aquí le voy a ubicar un poquito más pequeño, ya. Dividido. Sobre. Perdón. ¿Sobre cuánto? Tres quintos, me dice usted, verá. Ah, no, no, perdón, hicimos al revés, dice. Ah, ya, ¿cuánto es? Es un 135 a vos. Ya, eso sí es muy diferente. Pero usted que no me dice nada, Lice. No, yo les estoy preguntando. ¿Sobre cuánto? Ahora sí es tres quintos, ya. Muy bien, muy bien, muy bien. Espérenme un ratito, espérenme, quiero borrar esto para hacerlo un poquito más grande, ya. Listo. Vamos entonces. Juan Miguel Brito. Licenciada. Ya, a ver, la raíz, ¿qué raíz? El numerito aquí que va, ¿qué numerito va? Lice, me salió un tercio. A ver, ¿cuál es el numerito aquí? Tres tele, pues. ¿Cuánto es? Cinco menos uno. Seis, perdón, cuatro. Ah, pilas en eso. Ah, muy bien. ¿Qué van a hacer aquí? Multiplicar extremos con extremos y medios con medios. Dos, ¿sí? Por eso el cinco. Uno por cinco. Cinco, por el cinco. Cinco, por el cinco. Ya, bueno, voy a ponerle aquí, ya. Vamos a hacer esto, ya. Algunos que a veces no tienen la calculadora. ¿Sí? Espérenme un ratito, le voy a borrar esto porque está un poquito grande. ¿Sí? Aquí es la cuarta. Uno por cinco. Cinco. Para no estar multiplicando este 135 por tres, van a dejarlo expresado. Sí, 135 y lo multiplicamos por tres. Ya. Y allí ustedes ya pueden hacerle un poquito mejor. 450. Sí. 405 es. Ya. A ver, raíz quinta. Perdón, raíz cuarta. La quinta es uno. Y la quinta de 135, ¿cuánto es? A ver. Bueno, depende de los procedimientos aquí que ustedes quieran utilizar, ¿ya? No siempre van a seguir el mismo procedimiento. Sí. La quinta uno y la quinta de 135, ¿cuánto es? 27. 27. 27. 27 por tres. 81. Ya. Ya está. 81. ¿Cuánto es la raíz cuarta de uno? Uno. Y la raíz cuarta de 81 es? Tres. Tres. Un tercio. Ya está. Un tercio. Muy bien. Muy bien. ¿Ya ven? Muy bien, Darwin. Eso sí, joven Darwin. Muy bien. Estamos muy bien. Ya. Y así les seguí preguntando a ver el resto. ¿Qué está pasando? ¿Sí? ¿Sí? Si voy a borrar esto y nos quedan los dos últimos ejercicios. ¿Qué nos está pidiendo aquí? La razón. También la razón. La razón. Muy bien. A ver, encontremos la razón. Les voy a ver quiénes nomás están trabajando aquí. ¿ aslında? Sí. Eh. Bien. Bien. voy a ver voy a revisar vamos a ver y don Iván ¿cómo estamos? buenas noches buenas noches ¿cómo va mi micrófono? disculpe, soy del celular ay, 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 no se preocupe no se preocupe no, no le escucho también bien y entonces ¿por qué no me pregunto alguna cosa? si no, o no me dijo que está mal el celular no me avisa no me comunica bueno, recuerden, tratarán de ver los videos van a estar ubicados en la plataforma incluso creo que ahorita como se queda esto en la nube, les he de compartir lo que es el link para que ustedes también puedan ver el video ¿sí? allí también ha de estar ¿ya? va a estar más fácil ahora con esta clase muchas gracias a ver a ver, a ver A sub 1 bueno, tenemos o no tenemos menos 8 menos 8 ah, muy bien menos 8 ¿qué más tenemos aquí? Richard dígame licenciada ¿qué pasó? ¿por qué está rayando la pantalla? para abrir para abrir el micrófono y se me tocó la pantalla licenciada caramba pilas con eso por favor sí a ver tres cuartos licenciada ah, le salió tres cuartos vamos a ver alguien más a ver tenemos N ¿cuánto vale N? a ver ¿qué me dice? siete por lo tanto A sub N o A sub N vale menos setecientos veintinueve sobre quinientos son un numerito grande ¿sí? entonces nos hace falta la razón ¿ya? la razón era igual a la raíz N menos uno ¿ya? ¿de quién? de N A A sub N A sub N sobre A sub 1 o sea del último término para el primer término ¿cierto? vamos a ver raíz en encima N ¿cuánto vale? siete y ahí siete menos uno seis seis directamente ustedes le pueden ir ubicando porque N vale siete y a ese tenemos que restarle siempre uno entonces sería seis para obviar el procedimiento más ¿sí? ¿cuánto vale A sub N? menos setecientos veintinueve menos sietecientos veintinueve menos quinientos dos y esto dividido para ocho menos micrófonos gracias igual raíz sexta D menos para menos más sin el caso de aquí les hubiese dado el rato que multiplican los signos les daba negativo ya no podrían sacar aquí la raíz sexta porque la raíz tenemos par y si tenemos raíz negativa perdón si tenemos una base negativa y la raíz par ya eso ya no existiría aquí el resultado sí entonces siempre irán vigilando los signos si es que se olvidaron de algún signo ya no podrán ustedes sacar la raíz sí por favor pilas ahí entonces ustedes multiplicaron recuerden que este uno es como estar sobre perdón este ocho es como estar sobre uno sí eso quiere decir que van a ser extremos con extremos y medios con serían setecientos veintinueve y aquí también si desean ustedes en vez de irle multiplicando solo lo dejan expresado sí 512 por 8 para que ustedes puedan simplificar cuánto les dio la raíz sexta de setecientos veintinueve a ver cuánto es la raíz sexta de setecientos veintinueve tres ya tres ahora sí aquí multipliquen no más 512 por 8 y saquen la raíz sexta cuánto les dio cuatro mil noves cuatro mil noventa y seis ya y eso sáquele la raíz sexta cuatro ya gracias cuatro es la raíz sexta muy bien tenemos hasta aquí listos para realizar el último ejercicio el último si vamos a demorarnos un poquito más ya o tal vez alguien ya realizó chévere si es que alguien ya lo realizó voy a borrar esto y vamos a realizar este último ejercicio nos está pidiendo el número de términos a ver primerito como nos está pidiendo el número de términos vamos a ubicar aquí la fórmula a ver qué me dice la fórmula n es igual al logaritmo en base de la razón de a n como término ya menos menos logaritmo en base r de razón logaritmo en base r del primer primer término más 1 ya esto le sumamos 1 ya esta es la fórmula que ustedes van a utilizar a ver mis queridos estudiantes para algunos si algunos tienen la calculadora un poquito avanzada y si tienen esta parte de aquí ustedes para ir ubicando directamente los datos aquí sí pero para algunos que no tienen en la calculadora directamente esta parte van a hacer esto sí los que no tienen logaritmo los que tienen esta en base r de a sub n voy a copiar también pueden ubicar logaritmo de a sub n de logaritmo de r también pueden ubicarlo de esta manera e irle dividiendo a cada término sí para irle reemplazando ya también puede estar ubicado de esta manera de esta o de esta manera sí entonces primerito los datos tenemos a sub 1 cuánto vale a sub 1 menos 2 menos 2 la n no tenemos pero lo que sí podemos sacar es la a ver vamos a ubicar aquí primerito el a sub n el a sub n vale menos 162 162 ya muy bien y nos hace falta la razón vamos a dividir menos 6 para menos 2 menos para más perdón menos para menos 3 para 2 3 sería a 3 ya estamos yendo a multiplicar por más 3 muy bien vamos a ver entonces reemplazando tenemos n igual a ver logaritmo voy a ubicarle a ver hagamosle la primera así para ubicar de dos maneras r cuánto vale 3 a sub n cuánto vale menos 162 menos 162 vamos a ver vamos a ver a ver sería menos logaritmo en base r que vale 3 también aquí de a sub 1 que vale menos 2 menos 2 y a esto le sumamos 1 a ver alguien que me diga cuánto es el logaritmo en base 3 de menos 162 habrá no hay list no a ver alguien no sale no sale sale es matemático ¿verdad? sí es que aquí hay algo recuerden que en los logaritmos ustedes no pueden sacar el logaritmo de un número negativo no pueden sacar el logaritmo de un número negativo así es que cuando ustedes vean esto no vamos a utilizar directamente esta fórmula sino la fórmula que está acá les voy a mostrar esta de aquí van a utilizar cuando les dé números negativos esta van a utilizar ¿sí? esta de aquí porque allí ustedes ya pueden hacer la ley de los signos ¿sí? esta es la que nosotros vamos a utilizar en este ejercicio entonces filas cuando tengamos el valor de n por favor ¿sí? bueno aquí ya se me borró los datos me olvide a ver tenemos a sub 1 que vale menos 2 ustedes ya lo tienen ¿sí? a sub n que vale menos 162 y también tenemos aquí la razón que ustedes sacaron dividiendo y se da a 3 ¿verdad? entonces la fórmula que vamos a utilizar no es la que desglosamos completamente sino la otra para poder simplificar los signos que es igual al logaritmo en base r de a sub n para a sub 1 y a esto le sumábamos 1 ¿verdad? entonces n va a ser igual al logaritmo en base 3 de a sub n pero a sub n ¿cuánto vale? menos 162 y a esto lo dividimos para menos 2 esto sumamos 1 ahora sí podemos aquí aplicar la ley de los signos menos para menos más a más ¿sí? entonces n va a ser igual al logaritmo en base 3D ¿cuánto es? 162 dividido para 2 81 81 a esto le sumamos 1 ahora el 81 recuerden que ustedes pueden desglosar ¿sí? voy a ubicar desde acá n va a ser igual a logaritmo en base 3 en vez de 81 le voy a ubicar 3 elevado a la 4 le desglosé el 81 y a eso le sumamos 1 ¿sí? eso quiere decir que ¿qué pasa? ¿cuál era la regla cuando tenemos exponente? a ver ¿quién se acuerda? ¿qué hacíamos con este exponente? pasa multiplicar y primerito baja cuando tenemos el exponente pasa a multiplicar y el resto seguimos escribiendo tal como está logaritmo en base 3 de 3 más 1 y si yo tengo logaritmo en base 3 de 3 ¿a qué era igual eso? 7 a 1 esto de aquí correcto esto es igual a 1 y 1 por 4 es 4 por lo tanto exactamente 4 más 1 N valido 5 5 uy este sí fue largo ¿no es cierto? listo si le sacamos con el 81 o sea en vez de poner logaritmo en base directamente en la calculadora o sea sí o hacer ahí igual sale igual les da por ejemplo para los hágale hágale a ver si es más fácil haciéndole directamente con el 81 no bueno aquí verán vamos a hacerle esta parte ya N va a ser igual solo sacándole aquí no pueden hacerle directamente bueno aquí les indique mal aquí lo que van a hacer es esto logaritmo de 81 y esto lo dividen para logaritmo de 3 sí este es el desglose de esto ya sí ese es el desglose entonces entonces tenemos logaritmo igual tienen que desglosar el 81 porque si ustedes resuelven esto en la calculadora les va a dar números decimales claro sí entonces de ley van a tener que hacer es 3 a la cuarta sobre logaritmo de 3 el 4 que hacemos pasa a multiplicar y que queda logaritmo de 3 logaritmo de que eso se simplifica sí o no logaritmo de 3 entonces esto y esto se simplifica y se va por lo tanto el resultado es igual a 4 y a esto por cierto le sumamos igual 5 ahora si quieren aplican el desglose o directamente esto en la calculadora ya depende de ustedes también mis queridos estudiantes sí muy bien copiaron sí ya listo voy a salir de aquí se borra y ya no puedo regresar los datos ya cansados si le dicen se acompañar la 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 Gracias.